¿Qué errores cometemos cuando elegimos un nombre para nuestro negocio? Hoy hablamos de eso aquí en Vida de Nosotros. Como les prometí, hoy vamos a estar hablando sobre los errores que cometemos cuando elegimos un nombre para nuestro negocio. El número uno, vamos rapidito, es, es demasiado común. Un nombre que comience, en el caso de nosotros, con taller o con creaciones es bien difícil de encontrar cuando entramos eso a la búsqueda de Facebook o de Instagram o de Google. Hay muchos talleres, hay mucha creación y eso hace que a su cliente se le haga bien difícil encontrar el nombre de su negocio. El segundo error que cometemos es que tiene demasiado, es muy largo, tiene demasiadas palabras. Más de tres palabras no es recomendable que le demos a nuestro negocio porque es muy largo, es difícil de recordar y no es un nombre transferible. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de transferible? Que si yo pienso en camisetas, si yo pienso en bolígrafos, si yo pienso en vasos, si yo pienso en tarjetas, un nombre demasiado largo es difícil de poner en otra parte. Bueno, incluso el letrero de mi negocio. Además de eso, no tomamos en cuenta la expansión. Cuando hablamos de expansión, estoy queriendo decir que si yo hago prendas, pero más adelante en mi negocio empiezo a dar seminario o más adelante en mi negocio comienzo a dar clases o más adelante en mi negocio hago camisetas o hago maones. Tengo un nombre que puede crecer junto con mi negocio, tengo un nombre que se puede convertir en una marca que según yo vaya expandiendo, el nombre de mi negocio también pueda expandir. O no tenga que cuando llegue a cierto nivel comenzar todo de nuevo porque es un nombre que no se podía registrar o es un nombre que ya existía o es un nombre que ya no aplica a las cosas que yo estoy haciendo. El otro error que comentemos es que hacemos un nombre de acuerdo a la moda. Digamos que de repente las piñas están de moda y yo le pongo mi nombre piña loca, pero en tres meses las piñas ya no están de moda. Ahora son las limonadas y yo me quedé sin negocio o tengo que comenzar de nuevo e invertir de nuevo todo el dinero en hacer otro nombre. Así que no cometa el error de nombrar su negocio en algo que simplemente está de moda y que tiene una fecha en donde ya no va a ser aplicable a lo que usted está haciendo. El otro error que cometemos es que elegimos nombres muy difíciles de deletrear. Todo lo que tenga Y, todo lo que tenga LL, todo lo que tenga C, todo lo que tenga S son cosas que mucha gente se le hace difícil o que no está muy acostumbrado a deletrear. Así que tome eso en cuenta a la hora de elegir el nombre. También cuando usted se pone muy creativo y la palabra creativa en vez de ser utiliza acá y le cambia algo y usted entiende que se ve de lo más mono, se ve de lo más nice, pero es difícil de acordarme que se deletrea de una manera distinta. Y el último error que cometemos nuevamente, el crecimiento. Este es un nombre que no puede ser, que tiene que tener algo relacionado con mi negocio, pero no puede ser demasiado específico porque nuestra meta es crecer. Y entonces este nombre tiene que poder crecer conmigo. Así que tiene que ser un nombre que tenga que ver con lo que yo hago, pero que sea un poquito más general y que me dé el espacio para yo añadir otras cosas. Y por favor no utilice algo más porque elimine eso. Entonces, ¿qué es el mejor consejo que yo les puedo dar? En el caso de un negocio normal, por utilizar una palabra, este no es un buen consejo. Pero en el caso de los artistas, de los diseñadores, de escultores, de cantantes, el mejor nombre que usted pueda utilizar es su nombre. Puede ser que a su nombre usted tenga que hacerle algunas alteraciones para que rime más o para que sea más pegajosa, que utilice un apellido en vez del otro, que lo deletre de otra manera, porque de la manera en que deletrearon el suyo es difícil. Pero como artista, como creador, lo mejor que usted puede hacer es honrar su nombre.